El gobierno de la ciudad y la comunidad calificaron como exitosa y satisfactora la jornada sin carro y sin moto y el día de la bicicleta, por considerar que se cumplieron los objetivos de la actividad en cuanto a reducción de los niveles de contaminación, fomento de la actividad física y uso de medios alternativos de movilidad. La Secretaría de Movilidad, después de realizar un consolidado con la Policía Metropolitana, se llegó aproximadamente a 90 comparendos a conductores de vehículo particular y motociclistas, por incumplir con la medida. El titular de la dependencia dijo que fueron sancionados con multa equivalente a 308 mil pesos cada uno, más la inmovilización de sus vehículos, y que se trató de un número muy reducido de infractores, por lo que se destaca el buen comportamiento de la gran mayoría de los conductores. El funcionario señaló que se recibieron 15 quejas contra taxistas que abusaron en el cobro de la tarifa y anunció que las empresas transportadoras a las que pertenecen esos conductores serán requeridas para que impongan las respectivas sanciones. El alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, agradeció a la ciudadanía por compartir con la jornada. Finalmente destacó la buena acogida que tuvo el ciclopaseo promovido para incentivar el uso de la bicicleta, aunque reconoció que debido a las lluvias de la mañana, muchas personas dejaron de utilizar este medio alternativo de movilidad.